Hola, ¿qué tal? Bien, en este vídeo vamos a ver lo que es el experimento Stern-Gerlach para medir lo que es el momento magnético de partículas y sistemas cuánticos como átomos. En el punto 2 veremos lo que es el momento magnético, lo que ha sido el experimento y la definición del operador de spin según el eje Z. Bien, al igual que una batería genera un circuito de electrones y estos electrones al ir alrededor de una espira son capaces de generar un campo magnético, pues una partícula cargada negativamente como un electrón al girar sobre sí mismo genera también un campo magnético hacia arriba o si gira en el sentido contrario genera un campo magnético hacia abajo, esto es lo que vamos a llamar spin, que es el momento magnético de la partícula. Bien, en el experimento, pues en un horno se metían partículas atómicas, pueden ser átomos o electrones o un filamento de un tubo de rayos catódicos, se obtienen una dirección, salen en una y se les hace atravesar un campo magnético. Cuando esto sucede, las partículas que van girando sobre sí mismas tienen un spin, un momento magnético, que puede ser en una dirección o en otra dependiendo del radio giro, pero al llegar aquí el campo magnético del imán se acopla de tal manera que se produce una fuerza magnética que es el producto del spin por el campo magnético, que puede ser hacia arriba o puede ser hacia abajo, dependiendo de la orientación del spin. Pues bien, clásicamente lo que se esperaba es que dependiendo del giro y de la velocidad de giro, pues todas las partículas iban a estar a lo largo de este área, de un área larga, ¿entienden?, y si va a obtener una especie de spin, que el momento magnético de las partículas iban a cubrir un área larga. Lo que sucedió es que, lo que se obtuvo es que solo había dos momentos magnéticos posibles, dos spins para los electrones, en este caso electrones, que eran menos h barra medios y más h barra medios y todos salían agrupados aquí y no había nada entre medio, no había nada. Es decir, esto de aquí, pues nunca se llegó a obtener, ¿de acuerdo?, nunca se llegó a obtener, solo se ha obtenido esto, ¿de acuerdo?, y eso es una magnitud puramente cuántica. Bien, lo que sabemos es que, claro, que de este resultado sabemos que el spin, que es una magnitud totalmente cuántica, puede tener dos autovalores diferentes, un autovalor positivo y otro autovalor negativo, ¿de acuerdo? Bien, ahora deseamos obtener la forma del operador de spin en la dirección Z, onda con el campo magnético y sabemos que la podemos descomponer en forma de producto exterior, porque esto es una base ortonormal, ¿de acuerdo?, estos forman una base ortonormal, ¿de acuerdo?, estos forman una base ortonormal, ambos que, entonces, para ello vamos a aplicar las propiedades ortonormales de la base. Bien, aplicando las relaciones ortonormales hemos obtenido el valor de A para el operador. Aquí hemos obtenido el valor de C, claramente, que es igual a cero. Aquí también hemos obtenido el otro valor de B, que también es igual a cero. Y aquí obtenemos el valor de D, claramente, bien. Bien, aquí hemos escrito finalmente el operador de spin en formato de producto exterior y también en formato de matriz, claramente, donde aquí tenemos la forma que tiene con los dos posibles autovalores que están en la diagonal, ¿de acuerdo?, así que ya hemos acabado por ahora. Bien. Bien. Bien.